Hoy seguimos con el estudio de EXO, ya vamos al final, ya vamos, ya solo nos faltan del capítulo 36 al 40 y ahorita como les había explicado desde el capítulo 25 que vamos a tocar el tabernáculo aparte o sea que aquí va a ser concentración en el tabernáculo y todo lo que rodea hasta que lleguemos al 40 que el 40 es la inauguración del templo, así que en eso vamos a estar y solo para recapitular ¿por qué escogí hasta ahora? porque en los capítulos hay dos trozos, dos tramos de EXO que tratan el tabernáculo está del 25 al 30, es la perspectiva de Dios y es en diferente orden Dios le está hablando a Moisés en el monte Sinaí y la primera vez que subió, antes de darle las primeras tablas entonces Dios le está diciendo yo quiero que hagas un santuario para mí en medio del pueblo y le comenzó a dar las perspectivas y la descripción comienza desde adentro si ustedes, los que conocen el tabernáculo saben cuál es la parte más interna, más adentro del tabernáculo saben que es el arca del pacto y ahí comienza el lugar santísimo entonces en el capítulo 25 al 30 esa es la descripción, desde adentro hacia afuera pero es diferente cuando viene la descripción de los capítulos 36 al 40 desde ahí comienza la construcción del tabernáculo y entonces lo hacen bueno, ¿quién los está haciendo? los hombres y la semana pasada vimos quienes habían sido elegidos, Bezalel y Oliab ellos habían sido escogidos para dirigir la construcción del tabernáculo y cómo se comienza a hacer y la descripción viene desde afuera hacia adentro es simplemente un cambio de perspectiva es interesante ver ese contraste entonces cuando nos tocaba estudiar en Éxodo los capítulos 25 al 30 no lo saltamos para poder conectar solo la explicación del tabernáculo que sea una unidad porque puede llegar a ser tedioso y les voy a explicar cómo y para mí todo capítulo, todo versículo, toda letra de la palabra tiene sentido, tiene un propósito pero para efecto de la clase era mucho más fluido que lo viéramos como lo puse solo hasta el final y les voy a explicar por qué creo que se me venía un ejemplo ¿ustedes creen que un manual de operaciones de una máquina es importante cada coma, cada punto, cada gramaje, cada milímetro? sí, pero tal vez quienes lo tienen que leer y estudiar son los técnicos no uno a mí deme la versión operador deme la operación del manual del que va a usar el aparato no quiero saber cómo se construye, cómo se pesa cómo se compraron los materiales y cómo se tienen que procesar ¿es importante? sí es importante pero no lo tengo que saber yo entonces, eso es la decisión ejecutiva que tuve que hacer dije, no voy a meterme a los milímetros, a los metros, a los codos, a las medidas sino que lo que voy a explicar en la clase es qué significa eso en el plan de redención de Dios cómo nos ataña a todos los creyentes de una forma más global, una perspectiva general así es como vamos a abordar el tabernáculo en el blog les estoy escribiendo versículo por versículo así que si les interesa, ahí está ahí va a estar, está saliendo poco a poco cada capítulo, ya vamos por el 29 creo yo en el blog entonces vamos a ver ahí en el estudio, en el blog va a estar versículo por versículo pero para efecto de la clase vamos a tocarlo así así que hoy comenzamos el maravilloso viaje a través del tabernáculo vamos a comenzar con la perspectiva general el día de hoy y básicamente la entrada ahí nos vamos a quedar pero sí vamos a ver la perspectiva general entonces eso nos va a dar un panorama que nos va a preparar para la entrada y ver cada una de las piezas y lo que este significa o sea que vayamos al capítulo 25 porque ahí está donde Dios habla acerca del propósito del tabernáculo ¿por qué era necesario hacer este tabernáculo? lo que era, era una iglesia donde nos pudimos reunir o una sinagoga, no era ni iglesia ni una sinagoga vamos a ir viendo qué es el propósito de esto y leamos lo que Dios dijo porque eso es lo que cuenta entonces el Señor le dijo a Moisés esto es el propósito, yo quiero que hagas el tabernáculo por esta razón y esto está en Éxodo 25 versículo 8 dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos este es el propósito de que Dios haya dicho harán este tabernáculo ¿con qué propósito? habitar en medio ese ha sido el deseo del corazón de Dios desde el principio y vamos a ver que eso se manifiesta a lo largo de la historia de la Biblia y culmina en Apocalipsis desde Génesis hasta Apocalipsis está este tema el deseo de que Dios tiene de habitar con nosotros estar con nosotros estar cerca de nosotros la diferencia es que Él es santo, santísimo y nosotros ¿qué pasó? bueno, regresemos al Jardín del Edén para analizar qué es lo que pasó ¿verdad? Dios creó a Adán y a Eva y ¿será que los creó imperfectos o perfectos? perfectos perfectos entonces ¿qué pasó? o sea, ahí sí Dios tenía una comunión con ellos directo cara a cara se hablaban estaba era el Jardín del Edén era el paraíso ok era lo perfecto pero pasó algo imperfecto en esa situación claro que no fue Dios sino ¿quién fue? el hombre el hombre decidió desobedecer y eso y Dios le dijo vas a morir ¿y qué sucedió? cabal el Señor apartó a Adán ahora Él no lo mató así le cayó un rayo que hubiera sido justificado o sea, digamos si Dios si Dios hubiera con un rayo o con cualquier otra otra forma de eliminar a Adán lo hubiera hecho uno que hubiera dicho ¿a la quien justo? no o sea Dios te dijo ¿verdad? es no hubiera sido justificado pero Dios no hizo eso Dios lo que hizo fue ok te voy a apartar porque lo que yo quiero es restaurarte y traerte de vuelta esa ha sido la historia de la humanidad desde que pasó esto que estamos viendo ahorita desde Génesis 3 que fue la caída de Adán desde ese momento hasta ahora iba a ser todavía por muchos años hasta que venga la restauración completa ese es el plan de Dios entonces Dios no se dio por vencido con el hombre sino que está en el plan de restaurar esa relación Él lo creó con ese propósito ahora ¿por qué lo permitió? ¿por qué pasó eso? bueno lo creó perfecto pero ¿por qué puso ese árbol ahí en medio? bueno porque ese es parte de todo el proceso de Dios y está contemplado y en su plan tal vez no lo vamos a entender ¿por qué? pero hay un propósito porque la gloria se la va a llevar Él, no nosotros básicamente se resumen pero pero es muy profundo esto ok pero lo que nos va a importar ahorita para entenderlo del tabernáculo es que Él quiere Él es el deseo principal de Dios es estar con nosotros ¿qué diéramos si nosotros tuvimos ese mismo deseo? y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos ese deseo de estar con Él ahora ¿podemos ahorita acercarnos a Dios cara a cara? ¿qué hemos visto ahorita con Moisés y toda esta historia en Éxodo? no podemos moriríamos ¿Dios quiere que muera? no Dios dice en Ezequiel Dios no quiere la muerte del que muere sino quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan hacia Él eso es lo que quiere Él quiere restaurar y de eso se trata este plan y lo que vamos a ver en el tabernáculo es eso es ese plan que Dios tiene la revelación de cómo podemos acercarnos a Él es cada paso que tenemos que dar todo ese proceso que va a pasar en individual y como históricamente como congregación como pueblo exactamente entonces va a ser un proceso entonces estamos en Génesis pero ¿hacia dónde vamos? ¿qué vemos en Apocalipsis? es la misma historia o sea Dios va a restaurar esto y vamos a ver en Apocalipsis al final la novia el novio se unen y viven felices para siempre esa es la verdadera cuento de hadas como le llaman ¿verdad? solo que estos no son hadas es la realidad ese deseo que todos tenemos de ¡ay qué lindo! se unieron esos dos que se amaban se unieron y vivieron felices para siempre ese deseo que todo el mundo ¡ay! se emociona con esas historias de amor no nos viene solo porque ¡ay! ese deseo de tener una pareja es este deseo que es lo único que nos va a llenar es esto porque solo ustedes miren alrededor parejas, parejas, parejas ¡ay! un momentito de felicidad y después ya viene la realidad de la vida y hay que echarle ganas y el roce y todo el cuento ¿verdad? pero ese deseo que nosotros tenemos de ser felices solo alguien lo puede llenar y ese es Dios y ese deseo Él lo puso allá adentro ese deseo de unirse y ser felices para siempre Dios lo puso porque ese es nuestro propósito entonces el tabernáculo nos va a mostrar este camino que tenemos que llevar y que el Señor ha diseñado y que es el camino que tiene que pasar para poder llegar a esa unidad ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a ver esta Nueva Jerusalén y en la Nueva Jerusalén el capítulo no me recuerdo si es 21 creo que es 21 describe ya no va a haber templo ya no va a haber sol ya no va a haber luna porque el Señor estará con ustedes habitará si quieren vamos a leerlo pero describe además de lo que vamos a leer ahorita dice que no va a haber sol que no va a haber luna ni templo ni nada porque el Señor va a estar unido allá no va a haber ninguna separación pero solo leamos lo que dice al principio de Apocalipsis 21 vamos a leer el versículo 3 al 5 y fíjense pues estamos aquí leyendo estudiando Éxodo que es el segundo libro de la Biblia y aquí nos saltamos hasta el último capítulo hasta el último últimos capítulos de la Biblia y sigue el mismo tema ¿se dieron cuenta? dice oye una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios regresamos otra vez al tabernáculo sí ese es el tema de Dios él quiere estar ¿y por qué? dice aquí he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres la nueva Jerusalén descendiendo y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios este es el deseo de Dios este es el propósito del hombre estar estar unidos vivir en unidad en unión o sea hacerse compañía en la por la eternidad ser felices irse conociendo ahora nosotros nos vamos a pasar la eternidad conociendo a Dios que hermoso nuestras facetas son limitadas realmente o sea lo que pasa es que somos muchos entonces ok como conocernos pero a Dios nos vamos a tomar la eternidad conocerlo que hermoso va a ser y saber que aventuras nos esperan en la eternidad pero este es el deseo volvemos al tema hizo tabernáculo no es casualidad que se mencionó este aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Dios con el hombre habitando como uno esa es la idea que está en el corazón de Dios y el plan cuando uno por eso es que yo decidí no no hacer el acercamiento el estudio del tabernáculo en forma técnica porque si no nos íbamos a perder este mensaje si no solo estamos viendo a las medidas las dimensiones y lo cual es importante porque tiene simbolismo pero nos vamos nos podemos perder y distraer de ver el propósito y eso es lo que vamos a ver en este estudio ok entonces solo antes de seguir y ver el tabernáculo en sí quiero hacer una diferencia entre lo que es el santuario temporal y el santuario permanente que de hecho si lo vemos en el prisma de la eternidad los dos son temporales pero digamos para efecto nuestro vemos que el tabernáculo donde lo construyeron en el desierto de que estaba hecho de piedras no vamos a ver que los materiales eso lo comenzamos a ver la semana pasada cuando vimos lo de la ofrenda de materiales de que iban a estar hechas las paredes del tabernáculo de piedra no de telas de pieles muy bien entonces pero por qué donde yo vivo es de adobe block cemento para ser transportable de telas y madera era que se arma y se desarma en términos modernos lo llamaríamos carpa tienda de acampar eso lo llamaríamos solo que las tiendas de campaña hoy tienen los palitos de metal lona pero es lo mismo esa es la misma idea entonces pero por qué se construye así porque es temporal porque temporal porque van caminando en el desierto si construyen algo lo van a dejar ahí de piedra lo dejan ahí no la idea es que se lo lleven y cuando ya entren a la tierra prometida ya va a ser diferente solo les quería mencionar entonces el tabernáculo hecho de pieles de tela madera es temporal en hebreo se llama mishkan y qué significa mishkan viene del verbo shakan que significa habitar es habitar es el concepto el propósito del tabernáculo habitaré en medio de ellos de ahí viene la palabra ok y veamos entonces ahora lo que ya cuando entren a la tierra prometida cómo se va a llamar porque usa un diferente nombre tal vez solo para distinguirlo verdad pero lo conocemos como el templo ese sí está hecho de roca de piedras cosas más sólidas que no se van a mover se pueden destruir como ya hemos visto dos veces pero es permanente ahí se queda se construye se queda ahí el templo y el señor dijo les voy a decir dónde va a estar construido dónde fue revelado que debía ser construido en Jerusalén en Jerusalén en el monte del templo en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac en ese mismo lugar en monte Moria que es una un monte o sea una protuberancia digamos en las montañas de Jerusalén ahí ahí era hoy se conoce como el monte el templo que ahí debía estar el templo eventualmente ahí se construyó y eso sí era permanente y en hebreo se conoce como Mikdash que quiere decir Mikdash Kadash ustedes han oído de Kadosh Kadash Mikdash viene de la misma raíz que quiere decir santo o se podría traducir santuario Mikdash es santuario entonces esa es la diferencia ok temporal permanente y quiero que vayamos a leer en hechos algo porque aquí algo que tenemos que aclarar antes de seguir adelante con la descripción del tabernáculo que representa y todo quiero que quede claro algo que el templo no es un lugar de congregación ah vamos vamos a entrar y nos vamos a reunir como acá tal vez vamos a ir a oír a alguien porque vamos a descubrir solo me voy a adelantar en esto pero no hay sillas ok y cuando uno va a un lugar de asamblea que es lo primero que uno ve o compra sillas ay pero no nos vamos a sentar no es que no es un lugar para irse a sentar a escuchar a alguien no entonces para qué bueno y vamos a ver eso es lo que es lo diferente no es una iglesia no es una sinagoga no es un lugar de asamblea sin embargo todos se reúnen ahí es curioso verdad y yo voy con mi familia ahí si voy con mi familia pero al final la experiencia en el taberranco va a ser individual y personal aunque yo vaya con mi familia al final la experiencia va a ser individual porque es una conexión un lugar de conexión con Dios entonces qué es el tabernáculo para qué no es un lugar donde ir a escuchar para eso sirven otros lugares están las iglesias están las sinagoras no importa ahí es donde uno va a sentarse a escuchar pero esto no es un lugar de ir a sentarse a escuchar entonces para qué sirve el tabernáculo y comenzamos a ver vamos a leer en Hechos 7 que en Hechos 7 describe el punto que les quiero comentar que el tabernáculo uno diría ah ese va a ser la casa de Dios ahora lo que vamos a entender es que Dios puede tener una casa tal vez pensaríamos el tabernáculo es el el Señor dijo habitaré en medio de ustedes entonces va a ser una casa no veamos lo que dice acá dice Hechos 7 del 47 del 49 dice Salomón le edificó casa que simbólicamente si bien lo tiene que explicar porque dije ok estoy diciendo habitar en una casa le edificó casa pero no es una casa exactamente dice si bien el altísimo no habita en templos hechos a mano como el profeta dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies que casa me edificaréis dice el Señor o cual es el lugar de mi reposo tenemos que entender que Dios no cabe ahí no cabe ahí eso es algo simbólico aunque es algo simbólico para que nosotros entendamos pero no es porque Dios ese lugar va a contener a Dios y porque lo tiene que explicar saben porque lo tiene que explicar porque los otros dioses paganos si tienen lugares y están limitados a ese lugar entonces Dios tiene que dejar en claro esto no van a creer que es la misma relación no tiene nada que ver nada que ver con la dinámica no es igual de Jehová con su pueblo que los dioses paganos con sus pueblos nada que ver es muy diferente ok entonces sigamos viendo porque ahorita vamos a ir a leer lo que Salomón dijo el día en que él inauguró ese primer templo está en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27 al 28 y dice es verdad que Dios morará sobre la tierra he aquí que los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado y era magnífica era una cantidad de oro impresionante que había ahí en ese lugar era magnífica a los ojos de los hombres wow era una cosa espectacular pero Salomón dijo que esta cosa para nosotros era espectacular pero debo decirte algo para Dios o sea que es imagínense a mí me gusta esta perspectiva porque cuando cuando uno vuelve en avión uno toma otra perspectiva del país donde está uno uno ve a Guatemala a la ciudad de Guatemala que grande y uno lo ve tan chiquito todo este edificio que lo miro tan grande cuando estoy abajo y se mira de juguete una cosita chiquitita y mientras uno más va subiendo uno ve wow que grande este lugar y yo lo creía tan grande y es tan chiquito todo toma otra dimensión ahora imagínense a Dios no solo digamos está aquí la tierra a una distancia así estamos nosotros volando no él está mucho más alto ahora imagínense cómo miran a la tierra cómo nos mira a nosotros sin embargo él puede penetrar más profundo de lo que nosotros podemos ver nosotros podemos ver cara a cara él puede ir hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón o sea él tiene problemas de dimensión pero imagínense ese Dios tan enorme creo que ni lo podemos imaginar porque ni siquiera solo con las fotos o de los satélites o de que mandan los de la NASA a tomar fotos del universo tenemos medio idea de lo que existe en el universo pero no tenemos ni siquiera idea de cuán cuál es la dimensión del universo Dios sí Dios lo creó y Dios ahí está ahora eso en dimensión a nuestro planeta es un puntito o sea uno ve una foto del sistema de la galaxia de nuestra galaxia puntito y eso es una galaxia entre muchas galaxias la dimensión de Dios puede contener un templo a Dios no entonces cuál es el propósito del templo cuál es el propósito del tabernáculo mostrarnos cómo acercarnos a Dios porque aunque somos muy pequeñitos le importamos demasiado a Dios Él quiere esa relación con cada uno por eso les digo uno puede llegar en familia al templo pero la relación va a ser individual va a ser individual cada quien va a tener que llegar ahí enfrentar y tomar decisiones voy para adelante voy para atrás entro o no entro cómo puedo entrar eso es lo que vamos a ir aprendiendo ahorita en este en este estudio del tabernáculo entonces veamos lo que lo que dice repitamos lo que dice Salmón dice es verdad que Dios morará sobre la tierra y aquí que los cielos no te pueden contener cuánto menos esta casa que ha edificado con todo con todo esto tú atenderás a la oración de tu siervo oh Jehová Dios mío qué hermoso o sea uff me da hasta escalofrío pensar que un Dios tan grande se fija en nosotros y le interesamos y quiere lo triste es que nosotros a veces no queremos ese es el problema el problema está de nuestro lado porque que él quiere él quiere ahora nosotros queremos esa es la pregunta ahora Dios no nos obliga Dios no nos obliga él va a abrir la puerta y va a determinar cómo debemos de entrar pero cada quien va a decidir si va a entrar o no es una decisión personal pero la invitación está hecha entonces ya vayamos a Éxodo y a estudiar el tabernáculo y voy a repetir algo que ya lo mencioné me adelanté me adelanté a la predicción pero cuál es el propósito del tabernáculo no es un lugar de reunión no es un lugar donde van a haber muchas sillas donde vamos a poder escuchar a alguien no ese es el propósito y quién puede entrar ok ahorita eso es lo que lo que vamos a ver ahorita quién puede entrar ahora esto vamos a ir viendo cómo va el desarrollo de todo lo que representa pero en el sentido literal del tabernáculo en el desierto hay hay límites de quién puede entrar en qué en qué en qué hasta dónde puede uno llegar quién puede siquiera llegar a la puerta y la primera entradita todos los israelitas pero no no los extranjeros no los extranjeros en este momento porque vamos a ver de hecho la semana pasada lo leímos en Isaías que Dios quiere que también los extranjeros entren ¿verdad? pero en este momento en el desierto no solo los israelitas y hasta el altar pueden pasar llegan al muro a la pared llegan a la puerta pueden atravesar la puerta y lo primero que van a encontrar es el altar hasta ahí pueden llegar todos los israelitas ah pero esta israelita de la tribu de Dan y el otro de la tribu de Hacer quieren ir más allá lo siento no puede pasar ¿quién puede pasar? ¿quién puede después del altar está el el lavacro la autorio yo quiero ir ahí? no no puede decir ¿quién puede ir ahí? solo los levitas los levitas son de las doce tribus de Israel es bueno de hecho trece tribus ¿verdad? es la tribu especial dedicada a servir a Dios es una tribu que son los descendientes de Levi Jacob Jacob tuvo doce hijos por eso estamos pensando en doce tribus pero a José le fueron dadas dos tribus Efraín y Manasés por eso hay trece pero de esas tres de esos doce hijos estaba Levi y Levi tuvo muchos descendientes todos esos descendientes de Levi pueden entrar en todo el atrio ahí vamos a ver ahorita cómo se divide todo el patio exterior ok y después está la carpita el área protegida ¿quién puede entrar ahí? todos los levitas no no todos los levitas ¿quiénes pueden entrar ahí? al lugar santo los sacerdotes ¿y quiénes son los sacerdotes? son los los descendientes de Aarón Aarón fue va a ser escogido como el primer sumo sacerdote él y sus hijos se van a llamar sacerdotes ¿y qué hacen los sacerdotes? ellos hacen los sacrificios y ellos son los que pueden entrar al santuario ok y en el santuario que es lo que está cubierto hay dos lugares el lugar santo y el lugar santísimo ¿todos los sacerdotes pueden entrar al lugar santísimo? no ¿cómo que no? entonces ¿quién puede entrar? sólo una persona sólo una persona un día al año sólo una vez al año ¿quién es esa persona especial? el sumo sacerdote los sacerdotes está el sumo sacerdote sólo él puede entrar al lugar santísimo una vez al año ya vamos a ir viendo cuando ya lleguemos al lugar santísimo cuál es ese día y qué representa y por qué toda la la implicación profética la vamos a a ver pero no me quiero adelantar sólo quiero que quede claro esto quiénes pueden entrar y hasta dónde pueden entrar ok y después vamos a ir viendo las implicaciones proféticas ¿por qué Isaías se atrevió a decir que los extranjeros también podían entrar a hacer sacrificios? porque hay una implicación profética y una implicación profética que hasta va vinculada con la profecía que Dios le dio a Abraham en ti se lamentas todas las naciones de la tierra o sea nos van a alcanzar a los gentiles eventualmente pero comienza con el pueblo israeli y se expande ok pero sólo se los dijo así lo vamos a ir viendo con más detalle conforme vayamos avanzando ok entonces ok ya vimos cuál es el propósito del tabernáculo el propósito del tabernáculo es que Dios habitará en medio de nosotros no es un lugar de reunión es un lugar que nos va a enseñar cómo nos podemos acercar a Dios ok perfecto y vamos a vamos a una gran revelación en eso pero sólo lo va a dejar ahí y bueno entonces ok Bezalel era un artista que fue encargado como el maestro de obras y también oleaba ok los dos van a hacer la construcción ay como son artistas ay puedo pintar la tela de este color lo puedo hacer de estas o cuales dimensiones no vas a hacerlo según el modelo sí pero porque hay un propósito porque miren aquí vamos a ver muchas piezas y muchos significados lo que significa muchas piezas pero aún los clavos significan algo aún el material que usa el clavo tiene un significado o sea cada tela cada color que Dios escogió no lo escogió sólo porque qué bonito se va a ver no es no es lo artístico o la belleza exterior la que va a determinar de qué están hechas las cosas sino que el propósito y el significado que hay lo que vemos en el tabernáculo sobre todo en el tabernáculo de desierto no era tan espectacular era bonito pero no era nada espectacular como en el templo el templo era hermoso pero podría haber sido más bonito ok entonces qué significa no es la belleza exterior lo que importa sino que lo que significa cada pieza cada medida eso es el valor del tabernáculo y hasta acá le estoy diciendo cada clavo no vamos a ver el significado de los clavos pero cada clavo tiene un significado pero sí vamos a ver las piezas mayores y de qué están hechas y por qué están hechas y qué significan ok entonces por eso es tan importante que se haga según el modelo que Dios dio vamos a leer en Hechos 7.44 esto dice pero ¿por qué Hechos? porque en Hechos Esteban habló antes de morir Esteban habló de esto y de toda la historia de Israel pero mencionó el tabernáculo y dice Hechos 7.44 dice tuvieron nuestros padres el tabernáculo en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto no sé si ya lo había mencionado anteriormente pero Moisés no sólo fue al monte Sinaí a recibir las instrucciones a recibir la ley que las puso en tablas también estaba recibiendo la instrucción de cómo hacer el tabernáculo pero no sólo recibió la instrucción que le dijo sino ¿qué dice acá? conforme al modelo que había visto más que eso no sabemos no nos dijo Moisés son las cosas que uno voy a preguntar cuando vea el cielo ¿qué es esto? ¿cómo será? no sé ¿cómo lo vio? ¿será que tuvo una visión? fue abierto el cielo y vio el cielo ¿cómo pasó? no sabemos pero lo que sí sabemos por varias ocasiones en la Biblia que dice que él vio él lo vio Moisés vio y ¿qué vio? en el cielo había algo ¿hay un tabernáculo allá? o tal vez es el orden no sabemos lo que vio Moisés pero él vio esto él vio un tabernáculo o vio el orden como es el reino de los cielos no sé no sabemos pero él vio algo y él supo cómo hacerlo por lo que él vio es diferente cuando uno le da una lista de instrucciones y materiales a cuando uno es que yo lo vi yo te voy a decir cómo es porque yo lo vi pues Moisés lo vio y por eso era la persona indicada para dirigir la construcción y con respecto a a la importancia del modelo y seguir las instrucciones al pie de la letra porque cada cosa tiene su significado imagínense es que a mí me gusta el rosado pero es que yo quiero que la tela sea rosada pero que tiene de mano el rosado no tiene nada más el rosado pero el rosado no es lo que tiene que ir ay pero que estricto pero por qué no dejas fluir tu creatividad porque en este caso no es la belleza o no eso no es lo que cuenta lo que está lo que cuenta es el mensaje y el propósito de cada pieza por eso tiene que ser conforme al modelo y y otra cosa que también quería compartirles en Hebreos 8 habla acerca del tabernáculo y miren lo que dice dice estos todas las piezas y todos los sacerdotes y como todos los pasos que hay en el tabernáculo sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte es importante porque es figura y sombra de algo espiritual no se trata de una belleza es que pero podremos poner el altar un poquito a la izquierda y aquí poner un florero porque que lindo los floreros no no yo sé que son lindos los floreros y las flores nos emocionan pero no o sea no porque esto tiene un propósito esto tiene un mensaje entonces tiene que ser conforme al modelo porque todo tiene un propósito ok entonces ya ya está claro esto vayamos entonces a ver las áreas vamos a ver una perspectiva o el día de hoy lo llamaríamos estilo ¿cómo se llaman estos? viste pájaro sería antes ¿cómo se llaman estos? drone los drones ahorita nos vamos a montar en un drone y lo vamos a ver desde arriba ok unos tienen que ir ajustando ¿verdad? antes eran pájaros ahora drone ok entonces veámoslo desde arriba cómo es el tabernáculo entonces vemos las áreas generales ya vamos a ver la parte interior más detallada después pero lo que primero vemos al entrar por la puerta es el altar pero es un patio si se fijan o sea está la primera experiencia que uno tiene uno dice voy a entrar a un área techada no la primera parte que uno entra está abierta está expuesta al cielo al medio ambiente no está apartada del cielo está abierta eso es importante ok y eso se llama atrio exterior este es el patio exterior el atrio exterior y ahí solo hay dos piezas está el altar está el altar y el abacro el lavatorio hay diferentes formas de de amarlo ok eso es todo lo que hay en el atrio exterior ahí quienes podían entrar todos solo la puerta al altar solo la entradita después todo el patio quienes podían estar los sacerdotes y los levitas o sea los levitas solo le voy a explicar algo los sacerdotes son levitas ok así que llamémosle los levitas todos los levitas pueden estar en el patio ok después está ah perdón ahí está el ok después está la carpita que ven ahí chiquita esa es la única parte techada y eso se llama le podríamos llamar santuario y está adentro lo vamos a ver después pero en detalle pero ahí está en este santuario están lugar santo y lugar santísimo en el lugar santo están la menora la mesa y el altar del incienso la mesa de los panes solo tres muebles hay la menora el candelabro la mesa de los panes y el altar del incienso oyeron y las sías ¿dónde están las sías? ¿dónde están? no hay solo hay una descripción de sía que se encuentra en la biblia en la biblia porque no están las instrucciones originales pero en la biblia aparece una sía ahí ¿quién se recuerda? de elí muy bien elí elí y sus hijos tenían bueno es otra historia ¿verdad? ajá ahí es la única descripción de sía que se encuentra lo cual era no era bueno y él se cayó de la sía él estaba sentado cuando oyó que sus hijos habían que el arca había sido atrapada llevada por los filisteos y se cayó de la sía que sía preguntaría uno exacto que sía llevó una sía porque ellos comían tanta carne que se engordaban ok y era era muy disfuncional ya quedémonos ahí muy disfuncional el servicio de elí y sus hijos ¿verdad? pero no tenía que haber sía ahí ok no encontramos ni una sía aquí se van a trabajar se hace lo que tienen que hacer y se van no es para sentarse ahí nada no hay propósito para sentarse ok entonces está el lugar santo el lugar santísimo y hasta el lugar santísimo es el área donde que es más especial que es donde se va a manifestar la presencia de Dios ahí se mira el lumito y y ese solo el lugar el el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año y vamos a ver por qué es eso qué mensaje profético es hermosísimo y el único mueble que había ahí era el arca del pacto vamos a ver también qué significa es hermosísimo eso pero eso es todo lo que hay ok y todo solo eso hay sí solo eso ok vamos a ir viendo otra revelación es lo importante de esto del tabernáculo y otra cosa que se me olvidó mencionar cuando mencioné el templo el templo va a tener dimisiones mucho más grandes que el tabernáculo pero la esencia de la distribución inmobiliario es el mismo bueno digamos la diferencia les voy a decir en el templo de Salomón ahorita no más recuerdo cuántos eran pero creo que eran siete menoras que habían siete candelabros ok y la y el lavacro era una piscina una piscina ok como así que le llamaban mar era así era las dimensiones eran exageradas dimensiones pero la distribución permanecía igual el mueble en la misma posición que la entrada o sea toda la distribución era igual tanto en el tabernáculo como en el templo porque tenía un propósito tenía un propósito entonces y lo interesante de todo esto y que nos habla nos habla del proceso del hombre para acercarse a Dios cuál es el camino porque se recuerdan que comenzamos la clase hablando de Adán sí que tiene que ver Adán Adán estaba habitando con Dios y después pecó y fue separado para siempre no Dios dijo Adán Adán está el nacimiento de toda la humanidad yo quiero recuperar quiero restaurar ese pero tienen que pasar por un camino cuál es el camino manual de instrucciones el tabernáculo ah ok y lo interesante que en todo esto es el mensaje de la restauración de la redención y miren en qué forma está esto si lo quieren tomar notas porque no va no va a aparecer en las notas de sólo se los advierto esto es extra información extra no va a aparecer en el blog ok así que si quieren tomar fotos o lo toman después pero está en forma de cruz los muebles ustedes ven los muebles está el altar el abacro las tres piezas que están a la izquierda a la derecha enfrente el altar y hasta el final está el arca del pacto todos los muebles están en forma de cruz interesante verdad es el mensaje de la redención ese es el mensaje que vamos a descubrir poco a poco pieza por pieza qué representa y cómo es el progreso ok entonces aquí vamos a comenzar ya con la explicación ya entrando o sea por qué desde la pared vamos a comenzar a ver la pared y qué nos habla la pared de todo este proceso ok entonces cuando uno se va a acercar bueno primero pregunta primera disculpen vamos a retroceder primera pregunta en cuanto al campamento de Israel dónde estaba el tabernáculo a la izquierda a la derecha al norte en el sur por dónde estaba ubicado muy bien en el centro Dios quiere estar en medio de su pueblo ok cualquier tribu que esté asentada en cualquier acampando alrededor de en cualquier lado que esté tiene acceso fácil y directo sólo yéndose hacia el centro del campamento ahí está el tabernáculo está en medio tres tribus al norte tres tribus al sur tres tribus al este tres tribus al oeste todos están alrededor todos tienen acceso y por qué Dios lo quería porque Dios quiere estar en medio de su pueblo hay algo interesante yo vengo por decir una tribu la tribu de Dan la tribu soy alguien de Dan y yo quiero ir al tabernáculo que es lo que tengo que hacer buscar el centro busco el centro hacia allá me dirijo ahora que es lo primero que yo voy a encontrar en este acercamiento yo quiero ir a buscar a Dios ahí me contaron que ahí está el tabernáculo el tabernáculo me contaron que ahí está la presencia de Dios yo quiero ir ahí dice esta persona de Dan entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? ir hacia el centro voy hacia el centro y ¿qué me topo? ¿con qué me topo? uy una una sí desde afuera ¿qué es lo que yo voy a ver? un muro un muro de lino blanco lindo bueno y es más quienes han ido al desierto saben lo que el blanco representa ¿qué representa el blanco? en un lugar refleja es molesta los ojos porque atrapa el blanco atrapa todos los colores y la luz y lo refleja entonces llama la atención mucho no se pierde en el desierto no se va a perder el tabernáculo que está de blanco pero no es eso la única significado otra cosa que quería hablar de acerca imaginemos esta figura está muy bien porque llegamos y nos topamos con este tabernáculo ahora uno como curiosidad yo digo que es humano uno quiere saber qué hay del otro lado ¿no? ahora lo curioso es que ¿cuánto medía? vamos a ver aquí tengo el detalle 2.3 metros de altura wow o sea por lo menos en nuestros países latinos no alcanzamos ni siquiera los 2 metros ¿verdad? los muy altos pero difícil llegar ¿verdad? y solo que haya sido yo no sé si habrá alguien ustedes conocen a alguien tal vez algún gigante que tenga gigantismo que mida más de 2.3 metros yo no sé que tal vez pueda saltar y ver para adentro pero eso es muy difícil que alguien llegue al muro y se dé cuenta quiero ver vamos a saltar a menos que jalemos una escalera no vamos a poder ver qué hay del otro lado no se puede ver es muy difícil esto esto fue hecho a propósito no para que no veamos sino para que veamos qué es lo que representa ¿y saben qué representa? yo me quiero acercar a Dios y me doy cuenta estoy separada de Dios pero ¿y por qué? ahora Dios no quiere que nos acerquemos por eso lo puso en medio si quiere pero quiere que sepamos que estamos separados y por qué estamos separados ¿con qué nos encontramos? un muro de bueno tela no es nada que no sea que no pueda uno superar digamos así pero es porque echó de tela pero es algo muy físico y que representa algo ¿qué representa el lino blanco en la Biblia? vamos a ver ¿qué representa el lino blanco en la Biblia? ¿qué representa? justicia obras de justicia acción de justicia ahora nuestra justicia o nuestras acciones ¿a dónde nos llevaron? apartados de Dios venimos de Adán ahora que malo Adán ¿verdad? que pecó que malo ¿qué hemos hecho nosotros? pecamos o sea no no juzguemos Adán porque somos iguales ¿ok? iguales ahora ¿qué se requiere para poder estar delante de Dios? ser perfectos ay 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 o sea no es de que cuando es que yo me he portado bien ya me he portado bien ay qué bueno por ti pero perfecto no eres ¿verdad? entonces ¿quién puede entrar? y Dios dice yo te voy a dar el camino ven yo quiero que vengas pero no puedo sí qué bueno que tienes la conciencia de que no es por tu bien que vas a entrar clarísimo ¿quedó? sí el hino fino sí mis acciones no sí exacto clarísimo tiene que quedar eso es lo que nos ha apartado y vamos a leer un versículo en Isaías 59 que habla de de nuestro pecado lo que nos como nos ha separado de Dios dice Isaías 59 2 vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir esa es la realidad de todo ser humano no sólo ay qué malo Adán que hizo eso no todos hemos hecho lo mismo y nuestra propia iniquidad nuestro propio pecado es lo que nos ha separado de Dios aún así Dios pidió yo quiero habitar en medio de ellos y yo los voy a restaurar pero quiero que quede claro que no es por su bondad sino va a ser por mi bondad sí quedó claro quedó claro con el muro blanco quedó claro exacto aquí vamos a leer también otro versículo en Eclesiastes 7.20 este por lo general lo han oído en romanos porque está citado pero esta es la fuente original Eclesiastes 7.20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque no hay ni uno sólo hay uno conocemos que era Dios que bajó a la tierra quién es aunque es el único pero aparte de él ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque entonces ¿quién merece entrar? nadie pero el Señor lo va a abrir el camino ok entonces también quiero mencionar otro versículo porque nosotros a veces llegamos a creer y eso es algo algo que que el hombre tiene este este efecto que comienza a hacer cosas buenas y se cree bueno y comienza a ver los demás que están haciendo cosas malas y yo soy mejor que ellos entonces nos creemos demasiado justos ok ahora ¿hacia dónde nos llevan nuestras acciones justas? nos permite ah porque yo he hecho todo desde aquella fecha todo lo he hecho bien ¿verdad? ¿hasta dónde nos puede llevar nuestras acciones justas? a la mitad del barranco digámoslo no vamos a llegar al otro lado ok eso significa las acciones justas y les voy a poner aquí una referencia se las voy a leer no lo tengo déjame ver no lo tengo pero se los voy a parafrasear Isaías 64 6 dice que nuestras acciones justas son como trapos de inmundicia no quieren saber qué significa eso o sea horrible ok trapo sucio que nadie lo quiere tocar ok eso es nuestras acciones justas delante de Dios no nos sirven de mucho nosotros nos llegan a la mitad del barranco de verdad no alcanzan a pasarnos del otro lado ahora ¿eso qué quiere decir que no vamos a hacer acciones justas? sí háganlos por supuesto que sí pero eso no nos va a ganar nada en medida a la salvación al llegar al otro lado ¿está claro esto? sí ok ahora qué es lo que entonces cómo podemos llegar al otro lado cómo podemos llegar hacia Dios de la siguiente manera la cruz es lo único desde entrada vamos a saber el único el único que nos puede llegar a restaurar con Dios es el Señor Jesús ¿cómo? vayamos a Romanos Romanos 3 Él es el que nos va a mostrar cuál es el camino dice en Romanos 3 23 26 este me gusta me gusta esta escritura de Romanos porque describe en el estado en que nos encontramos y cómo podemos ser salvados en un versículo en estos versículos simples comienza diciendo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios cabal estamos del otro lado estamos apartados pecamos todos pecamos estamos apartados de Dios y así nos vamos a quedar no porque la buena noticia es esto dice las buenas las buenas ay perdón las buenas nuevas es que sois justificados gratuitamente por su gracia mediante ¿cómo? mediante la redención que es en Cristo Jesús Jesús Cristo solo para para quienes no sabían es otra palabra para traducir es Mesías es Jesús el Mesías Cristo Jesús Cristo es en griego ok Mesías en hebreo ok pero lo mismo mediante la redención que es en Cristo Jesús es Jesús el Mesías y ¿cómo? sigue diciendo a quien Dios ha puesto por en propiciación por medio eso lo vamos a entender solo lo vamos a mencionar pero lo vamos a entender más cuando hablemos del altar ¿verdad? pero solo para que sepamos el camino Jesús a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios para que Él sea el justo y el que justifica al que cree entonces ¿es por nuestras obras de justicia? el quien hizo la justicia es Dios es Dios Jesús murió por nosotros por nuestro pecado porque nosotros merecíamos morir pero Él nos dio la oportunidad Él fue nuestra propiciación Él murió en nuestro lugar ¿quién va a ser el justo entonces? nosotros aunque nosotros hagamos buenas cosas después de haber creído en Él no 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 es por nuestra justicia es por la justicia de Dios para que Él sea el que se lleva la gloria para que Él sea el justo y el que justifica al que cree eso es todo ¿está claro? estamos ¿verdad? estamos muy agradecidos debemos estar y entonces ¿cuál es el camino? ya sabemos ¿cuál es el camino? si nosotros queremos ir hacia Dios ¿cómo podemos hacerlo? ya estamos ya está estamos como esta persona de la tribu de Dan quiero acercarme a Dios pero me encuentro con este muro de blanco de justicia yo no puedo ajá exactamente no puedes pero hay un camino tú reconoce que tú eres injusto pero el Señor va a abrir el camino ¿cómo? ¿cómo? Juan Juan 14.6 lo dice Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿quieres ir al Padre? a través de mí si no te vas a quedar en camino la muerte ¿se recuerdan la imagen esta del barranco? ahí nos caemos nuestra propia justicia ahí nos quedamos estamos separados pero hay una forma la única forma es Jesús es el camino la verdad y como Jesús cada pieza del Tarnáculo nos va a hablar de Él comenzando con la puerta lo vamos a ver en esta ocasión en esta clase lo vamos a ver Él es la puerta ahí comenzamos comenzamos pero Él es el camino que nos va a llevar al Padre sólo Él si usted alguien más les ha dicho que hay otra forma que lean la Biblia de nuevo porque no hay otra forma sólo Jesús ok y antes de que pasemos a la puerta quiero hablar de un detalle que no va a aparecer sólo si lo quieren tomar no va a aparecer en el blog son paréntesis pequeños paréntesis interesantes hablando del hino fino nos encontramos queremos acercarnos a Dios nos encontramos que estamos separados por la justicia nosotros hemos sido injustos y Dios es justo no podemos estar delante de Dios así con nuestra injusticia y vivir y Dios no quiere Dios puso ese muro no, no, no yo no quiero que tú mueras pero quiero que entres en el proceso para acercarte a mí ok entonces está eso está esa separación blanca ok te voy a entrar pero tienes que entrar por el camino ¿cuál es el camino? Jesús pero ese ese muro de lino blanco que uno diría es que no lo puedo yo alcanzar porque es una justicia justicia que no puedo hacer miren lo que dice Apocalipsis acerca de eso está hablando de la novia de la novia del Señor y miren lo que promete el Señor dice a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente a la novia del Señor se le va a conceder ahora que se le va a conceder quiere decir que no es por mérito propio pero lo va a poder hacer ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo puedo hacerlo? porque entramos en el dilema de Pablo porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso lo termino haciendo ¿se identifican con Pablo? sí, ¿verdad? ok pero ¿cómo entonces lo podemos lograr? ¿por tus propias fuerzas? no, pero el Señor va a dar la gracia para hacerlo qué maravilla ¿y qué significa esto vestirse de lino fino? y ahí lo explica clarísimo si teníamos duda de acción justicia ¿qué significa el lino? aquí está clarísimo dice porque el lino fino es las acciones justas de los santos Dios quiere que hagamos acciones justas pero no es por nuestro mérito es por el mérito de la obra de Dios en nosotros eso es muy importante ahora eso es cuando veamos a la novia de los últimos tiempos wow ahora uno ve un cristiano uno cristiano más o menos algunos que sí de verdad son verdaderos ya se miran frutos y como que uno da testimonio pero en muchas ocasiones como como hemos mencionado otras otras veces supuestamente el número de cristianos que hay en nuestro país debería ser un gran cambio ¿verdad? pero ¿por qué no lo vemos? porque hay muchos cristianos que profesan ser creyentes pero que no viven ok eso es parte eso no es lino ¿verdad? el Señor quiere llevarnos a una vida de acciones justas y que se mire a esa persona está limpia esa persona está pura se nota eso esa es la idea pero por mérito propio lo que tenemos que entender no es por mérito propio es por el Señor la obra del Señor en nosotros ok eso es la única lo último que quería decir acerca del muro y después ah y el muro no está solo son telas sino que están sostenidos por columnas y algo interesante de estas estas columnas que sostienen las telas de lino es que son las estacas la la columna está hecha de bronce y ahora vamos a comenzar a ver las descripciones de qué significa cada material y el bronce significa juicio ouch ouch juicio ok sí exacto juicio la mención de bronce hay un versículo específicamente que es muy ilustrativo es cuando describe a Jesús ya viniendo en su segunda venida ojos de fuego en su boca espada espada de fuego también que sale de su boca ojos de fuego que miran que queman ok y los pies como los describe de bronce bruñido porque viene con sus pies a juzgar ok eso es lo primero que nos encontramos el bronce ay 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 todo lo que está en la entrada y en el atrio vamos a encontrarnos con mucho bronce porque lo primero que se hace es juzgar y ahí uno dice uy qué miedo sí exacto pero el señor va a abrir el camino para que tú camines y no mueras pero tienes que seguir las instrucciones ok ahí estamos muy pendientes así tengo que seguir las instrucciones ok sí Dios no quiere que mueras sino que te arrepientas que hagas lo que tienes que hacer que des los pasos que tienes que dar y ahí vamos bien ¿quieres acercarte a Dios? sí 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 queremos pero tenemos que estar conscientes de eso ok entonces lo primero que nos encontramos con el bronce ay 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 pero miren lo que lo acompaña no está solo hecho de bronce tiene ven otro colorcito por ahí otro brillo plateado muy bien capitel y la moldura es de plata ¿qué significa la plata? ahorita hasta nos da medio preguntar ¿verdad? no esta es una buena noticia la buena nueva la plata representa redención o sea viene juicio pero hay redención redención salvación no va el juicio va va a salir bien ok entonces viene la redención la salvación ¿verdad? qué bueno o sea nos encontramos con el bronce de juicio pero también viene la plata de la redención animémonos ahora pero ¿por dónde entro? aquí está el muro que nos separa de Dios la justicia está Dios es justo nosotros injustos nos está separando ¿cómo puedo entrar ahí? solo hay una forma de entrar y es la puerta de entrada es una puerta estaba al este del tabernáculo y el tabernáculo hay mucha conciencia de este oeste norte sur ok porque hay hay un significado pero Adán cuando fue echado del cuando fue echado lanzado fuera del jardín del Edén adivinen en qué dirección fue echado porque lo dice hacia el este va para el este para afuera ahora ¿dónde está la entrada? en el este venga por la misma dirección de regreso va a ser la entrada por el este en dirección opuesta hacia donde fue lanzado Adán ok ahorita va a ser regresado restaurado en la misma dirección en la dirección opuesta porque viene el regreso ok el retorno arrepentimiento teshuva retorno ok nos encontramos con la puerta la puerta también era tela porque estamos hablando del tabernáculo temporal la puerta era de tela también de lino fino pero tenía otros colores era si ustedes iban al tabernáculo y les iban a decir es que no sé dónde está el norte no sé dónde está el sur y el este da la vuelta por el tabernáculo y vas a encontrar algo muy hermoso y vistoso no te vas a perder la puerta no se pierde porque todo es blanco 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 y ahí colorido la tela base es la tela base es de es de lino pero está dice recamado recamado bordado con hilos o también con hilos y tela azul hay diferentes colores y representan diferentes cosas ok el azul es es un símbolo de lo divino de lo celestial cielo celestial azul el púrpura es símbolo de realeza autoridad el rojo sangre amor se podría decir también verdad y que va 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 de la mano en cuanto a Jesús va de la mano verdad el amor y la sangre y el blanco pureza y justicia ok si ustedes ven esto esta descripción hay alguien que le caza a nío al dedo esta descripción quien es divino quien es real quien derramó su sangre quien nos ama y quien es puro y justo Jesús verdad o sea ok otra vez todo eso nos habla del Señor nos habla del Señor y por si nos estamos perdiditos con los colores y no sabíamos pues el mismo no lo dijo verdad yo soy la puerta ah ok que fácil yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo entrará saldrá y hallará pastos que hermoso verdad hablando de que yo soy el pastor de las ovejas y quien oye mi voz responde a mi ese es el contexto del capítulo 10 de Juan pero aquí Jesús porque si nos habíamos perdido lo dice claramente yo soy la puerta ok y aquí nos vamos a quedar la próxima ya vamos a ver estamos en la puerta y nos encontramos pero yo quiero entrar a ver al Padre yo quiero estoy afuera yo sé que mis acciones injustas me tienen afuera y Dios es justo está ahí adentro pero yo quiero llegar allá yo quiero tener un encuentro con Dios yo quiero vivir con Él yo quiero tener esa cercanía con Él que fue perdida quiero recuperar lo que Adán tenía en el jardín del Edén esa comunión íntima perfecta con el Padre yo quiero eso lo que quieres excelente pero tienes que entrar por la puerta ¿quién es la puerta? Jesús eso es lo primero que vamos a entrar esta es la puerta la única camino dice Él dijo yo soy el camino la verdad nadie viene al Padre si no es por mí por ahí tenemos que entrar y cada una de las piezas vamos a ir viendo nos van a hablar de Jesús comenzando con la puerta comenzando con el muro ok todo nos va a hablar y revelar acerca de la obra del Mesías en nuestro en el plan de redención de Dios para nuestro beneficio para acercarnos a Dios estamos emocionados ¿verdad? o sea vamos a entrar ¿cómo? ¿qué sigue después? ok aquí en la clase esta clase nos vamos a quedar en la puerta vamos a quedar en la puerta y la próxima ya vamos a entrar al atrio exterior es probable que que no estoy segura voy a a ver cómo voy a dividirlo porque quisiera tal vez hablar del lugar santo y santísimo juntos o sea que si vamos a ver el atrio exterior tal vez vamos a ver también las vestiduras de los sacerdotes ok para no saltarnos al otra área en esta ocasión así que probablemente la próxima nos va nos vamos a concentrar en el atrio exterior y en las vestiduras de los sacerdotes ok aquí vamos a a terminar la clase solo quiero como les comenté la vez la vez pasada que quería compartirles las cartas que algunos de nuestros lectores han el lector del blog pues escribió una persona de Bolivia y me pareció tan linda se las quería compartir es Jocelyn de Bolivia dice recién encontré tu blog y quiero decirte que me está ayudando muchísimo me cuesta entender partes de la Biblia y era inconstante en leerla será que nos identificamos pero cuando empecé a leer el estudio de 1 Samuel me pareció apasionante ahora me encanta leer la Biblia y dice después vi los audios y estoy escuchando los de Mateo y puedo escucharlos en todo momento me gustaría que siga subiendo audios que en serio me ayuda muchísimo y más artículos escritos también es de gran bendición en mi vida qué hermoso y me volvió a escribir y me dijo vamos a ver miren qué lindo dice que compartió me contó en otra carta que compartió los estudios con sus amigas y dice que les interesó a las amigas y que mientras escuchaba los audios me surgieron preguntas de tener posibilidad de preguntar o sea me estaba diciendo ¿puedo preguntarte? claro que sí con mucho gusto no lo sé todo pero sí sé con mucho gusto dice que ya lleva tres años de que le entregó su vida al Señor y que dice debo decir que me cuesta leer la Biblia porque mi primer amor para con Dios lo dejé enfriar interesante eso no eres la única Jocelyn que le ha pasado eso nos ha pasado a muchos y es por eso que en estos en los últimos años no leí constantemente la Biblia y veo que me perdí de mucho pero ya quiero ponerme las pilas en la lectura porque no quiero que pasen los años y yo me quede estancada miren que sabia ¿verdad? conformándome a un cristianismo básico quiero tener una relación profunda con Dios ¿qué les parece? qué lindo ¿verdad? gracias Jocelyn por escribir si nos estás escuchando y de verdad nos identificamos muchísimo con esta carta y les quiero compartir algo una buena noticia gracias a Claudia mi hermana que nos está ayudando ya tenemos un canal en YouTube lo que hacemos es que como estamos grabando esto y yo solo les estaba presentando como forma de audio en podcast pero Claudia bueno a varias personas se les ocurrió y Claudia fue la que la que tomó acción lo que está haciendo es Claudia toma mi presentación de PowerPoint y el audio y lo hace en un video y lo sacan o sea que si alguna vez faltan a la clase nosotros queremos que vengan ¿verdad? porque es muy lindo compartir y verlos en persona pero si no pudieran en alguna ocasión venir o a los que viven en lejos tenemos a Alex que vive lejos a Marisa tenemos a varios amigos que están fuera que nos siguen entonces es lindo compartir y es muy bonito porque se puede ver la presentación no solo el audio sino que ver la presentación en PowerPoint de repente en un futuro tenemos video no sé cómo será la cosa pero pero mientras tanto estamos nítidos ¿verdad? así que pueden visitarnos y el canal en YouTube se llama Cita Divina ahorita tiene pocos visitantes pero pero vamos a ir creciendo lo importante es tenerlo disponible para ustedes para su beneficio ¿ok? así que esa es otra opción también es cómodo el audio porque uno puede haciendo su ejercicio o en el carro no van a estar viendo videos en el carro oye por favor ¿verdad? pero así que solo se los quería compartir que esa es otra opción para nuestro estudio así que aquí no van a estar